¿Por qué hay tantos candidatos inscritos para las elecciones de marzo próximo? Esa es una de las principales interrogantes que nos hacemos. En total, son 80,281 personas inscritas para las distintas dignidades a escala nacional. Una cifra récord. Pero veamos algunos ejemplos que destacan. En los comicios de 1992, se registró el mayor número de postulantes a la Alcaldía de Guayaquil. Fueron nueve. En los anteriores comicios seccionales, en el 2014, esa cifra se redujo a cuatro. Pero ahora, en el 2019, ya son 17 los postulantes al Cabildo del Puerto Principal. La mayor cifra de la historia. En los cantones Durán, Daule y General Villamil Playas, hubo nueve candidatos a las alcaldías de estas poblaciones en el 2014. Pero ahora, en el 2019, serán 21, 18 y 17 respectivamente. ¿Cuáles son las razones para esta avalancha de candidaturas? Las mencionamos en el siguiente informe. Es una cifra sin precedentes. Algunos califican a estas elecciones como las más complejas, al momento de procesar los resultados, por la gran cantidad de papeletas y candidatos que se deberán contabilizar. 80.281 inscritos en el CNE a escala nacional. Pero, ¿hay argumentos que expliquen por qué más de 80.000 personas se están postulando? El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, cree que sí, y según su criterio, son varias las razones y no necesariamente políticas. La promoción personal, el presentarse por hacer historia, el agregar valor a su gestión profesional o empresarial en un momento dado, pero sabiendo que al final del día sus posibilidades electorales son mínimas. No creo que nadie en el Ecuador supuso que esto iba a suceder, porque no es que está pasando en una jurisdicción específica, Guayaquil, Quito o en alguna provincia, está pasando en el país. Otro de los motivos que atrae a tantos aspirantes, según Pita, son los 39 millones de dólares que el Consejo Nacional Electoral distribuirá entre los movimientos y partidos políticos para la promoción de sus candidaturas, el denominado Fondo de Promoción Electoral. Son 20 millones de dólares más que en las pasadas elecciones seccionales en el 2014. Eso hace que hoy el Estado tenga que invertir más recursos en promocionar esos candidatos. A quien le va a complicar la vida es a la función electoral, porque los procesos de escrutinio van a ser tremendamente complicados. Nicanor Moscoso, quien fue presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, mencionó que la ausencia de figuras tradicionales, con gran peso electoral como candidatos directos en estos comicios, permitió a las agrupaciones políticas mostrar figuras nuevas, que en muchos casos no superan los 40 años de edad y con poca experiencia política. Lo que significa que esas personas están pensando, si quieren un día llegar al cargo político, que pueden hacer tres o cuatro elecciones más. Entonces van ya preparándose y presentándose, y viendo sus reales posibilidades ante el electorado. El 24 de marzo próximo se elegirán a 11.069 dignidades, entre titulares y suplentes en todo el país.